¡Vamos a ver ahí! ¡Castigo de Dios, castigo de Dios! ¡Venga tu sencilla que lleva a su alma, María del Amor! ¡Vámonos! ¡Venga ahí! ¡María del Amor! ¡Venga aquí a Isla, Tana, Tue, le viendo los dos! ¡Venga ahí, de aquí! Y hasta los ojitos los tienen morados de tanto sufrir ¡Maldito Padre! ¡Que con su culpita dejaste al final, que fue mi querer! ¡Castigo de Dios, castigo de Dios! ¡Es la crucecita que lleva a su alma, María del Amor! ¡Castigo de Dios, castigo de Dios! ¡Es la crucecita que lleva a su alma, María del Amor! ¡María del Amor! ¡Muchas gracias!